... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Lo peces! ¡Tienes! ¡Habamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! La hora de 5 o 6 la tiene en tu padre? Si, la tiene en el casino Pero parece que venden para el próximo donde la voy a guardar? Eh, parece que aquí Déjame preguntarme No, 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 no Porque yo de noche los cabros que van a venir Ya, de este al otro, ya Mándame un mensajito Mándame un mensajito para recordarme Porque yo estoy ahí, ya Vale, gracias ¡Ah, mira, mira! ¡Bien, eso es! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, eso es! ¡No te preocupas! ¡No te preocupas! ¡Mira, mira ahí! ¡Bien, eso es! 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 ¡Vamos! 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 Miren, 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 miren Miren, miren ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No tienen que seguir las pelotas? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Palo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡No! ¡Uno más! ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Ajá! No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.